Señor, Tú eres la luz en mi camino Eres mi guía que yo he puesto al caminar A tu lado voy seguro y no temo Porque eres mi piloto y capitán Ya no temo a la muerte, Cristo es vida Las tinieblas no me cubren, Cristo es luz En mi viaje voy triunfando junto a Cristo Él me enseña cómo tengo caminar Aunque fuere por lugar es tenebroso Aunque el viaje sea difícil por demás Voy con Cristo que es mi mar, rico tesoro Es mi guía, buen piloto y capitán Ya no temo a la muerte, Cristo es vida Las tinieblas no me cubren, Cristo es luz En mi viaje voy triunfando junto a Cristo Él me enseña cómo debo caminar Él me enseña cómo debo caminar Él me enseña cómo debo caminar